Y si, así de subido soy, ah, eso, soy tan subido que tenemos un TeamSpeak para hablar con ustedes, ¿verdad? Muy subidos, muy subidos, la verdad Ay, pero pues así soy, ¿no? Soy muy subido y no hablo con ustedes Buah, qué triste eso, qué triste es ser tan subido y tener un TeamSpeak con ustedes Ey, tú, sí, tú, sígueme en Twitter, será divertido ¡Adiós! ¿Qué pasa, mi gente? Mi nombre es Bajorce y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es algo rápido para introducirlos al video, ya que ya vieron el título Y yo sé que les interesa bastante, o eso espero yo, ¿verdad? Número 2, que tengo un canal secundario en el cual subo video diario por si quieren ir a checarlo Llegamos a los 10.000 suscriptores, así que vayan, corran, corran, corran Número 3, que dejen su like a este video, ya que me importa bastante saber qué piensan sobre esto Sigamos a los 2.000 likes, sabré que quieren esta madre, este pinche TeamSpeak con ustedes Y número 3, que hicimos un sorteo de cuentas premium de Minecraft, las cuales compramos nosotros Si las compramos nosotros, cabrón, el partner lo usamos para esto Y que lo único que tienen que hacer es ir al link que está abajo en la descripción Que habrá una anotación que dice, en la descripción obviamente, que dice Entra a este puto link para entrar al sorteo Le picas y tienes que darle a todos los requisitos que están ahí Cada click que le des a cada requisito es una entrada más O sea, tienes una oportunidad más de ganar la cuenta Son 3 cuentas, una por cada canal Así que dale a todos los requisitos y pues saldrás ganando más Así que ahora sí, los dejo con el video ¿Qué pasa mi gente? Mi nombre es Jorge Y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en SkyWars Pero vamos a jugar a SkyWars, pero vamos a hablar de un tema mucho más importante Y bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Están viendo el título que es Juega y graba conmigo? O sea, si le copié el título a Super Sí, 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 ¿por qué? se preguntarán Porque pues tiene que ver con lo mismo Él en su video mencionó Que él tiene un TeamSpeak para hablar con los suscriptores cuando él quiera Cuando él quiera entre comillas, ¿no? Pues él avisa, etcétera Yo le pregunté Oye, ¿podemos compartir el TeamSpeak? Ya yo te paso el dinero ahí por Paypal, etcétera, etcétera Y pues lo usamos los dos, ¿no? Para los suscriptores Dijo, vale, vamos a hacer eso Entonces hagan de cuenta que Vamos a agarrar el cofre primero Porque es difícil comentar a la vez de estar comentando otra cosa Pero bueno, así es esto de YouTube, ¿verdad? Él me dijo, sí, claro Tú vas el video y ya compartimos el TeamSpeak Entonces, miren, el TeamSpeak es una Es una aplicación O programa Que es como Skype Pero para más personas Menos lag, etcétera, etcétera Supuestamente, ¿no? Supuestamente menos lag Entonces Super tiene un TeamSpeak para subs, etcétera Y como ya dije Le pregunté si me lo podía prestar también para mí Me dijo que sí, lo compartíamos Y ahí yo le doy luego el dinero Compañero, sé que me morí Pero, ah, tú no te moriste Hijo de tu puta madre Bueno, y... Y por qué TeamSpeak y no Skype ¿Por qué? Porque, pues Skype para sostener una llamada de varias personas O sea, varios suscriptores Y nosotros Pues ocupamos una mejor PC Mira, aquí está Abraham El estancado Hola, Abraham Te quiero mucho Y bueno Me voy a Sport Entonces Ven que se metió Abraham Perfecto, Abraham Hola, Abraham Como decirles El Skype Tiene una muy buena conexión Muy buena para sostener una llamada de varias personas Yo les comento porque no sabían esto Yo tenía un Skype de sustantes De hecho, ahí sigue Pero ya no lo uso Porque Porque cada vez que me meto ahora Me... 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 Realinti... ¿Cómo se? Me peta el ordenador La computadora El PC Porque son muchas solicitudes de la mitad Pero muchísimas Y no... Prácticamente no puedo ni mover el... El Skype Ni puedo hacer nada Porque se me pete esta... Esta madre Entonces lo que hago es Eh... Ya no meterme ahí O sea Muchos me lo siguen pidiendo Y les digo que ya no lo uso Así que No me vayan a preguntar ahorita No, ¿Cuál es? No, pues ya no lo voy a usar Ya no lo voy a abrir para nada Así que no me pregunten eso He hecho el TeamSpeak El de Super Eh... Y ahora mío Va a estar en la descripción Por si lo quieren... Por si le quieren ver O sea, la IP y eso Ojo No siempre va a estar abierto El TeamSpeak ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar Así que es importante Que me sigan en Twitter ¿En Twitter? ¿Tweeta? Porque ahí es donde voy a estar Revisando cuando... Ahí vamos a estar revisando los dos Cuando vamos a estar... Cuando el escritor va a estar abierto Y vamos a estar jugando con ustedes ¿Vale? Así que tienen que seguirnos en Twitter Ya que es bastante Importante ese tema Bien ¿Qué más? Ah, que ¿Por qué no en Skype? Les estaba comentando Que porque Tenemos una mala conexión Nosotros Y aparte En el Skype Está lo que es Nuestra IP Y pues Eh... Súper la ha pasado Más que a mí A mí también me ha pasado Pero a mí Últimamente no me ha pasado Pero antes sí me ha pasado Muchísimo Que nos tiraban la conexión Etcétera 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 Varias Pero bueno Eh... A ver Este güey están matando Ah, es el Abraham Así que no hay pedo Bien, Abrahamcito Nigga Ah, mataron a Abraham Lol Qué culeros Eje Eje Bueno Ah, me pegó Pero no importa No importa Es compa Es compa Vamos a quitar esto Ay... Bueno Eh... Y eso O sea, por eso no lo hacemos en Skype ¿Por qué? Pues luego yo tengo malas experiencias Con Skype Eh... Y súper también Por eso tenemos otro Skype Aparte del de subs Y pues Este siempre me Siempre me han dicho Pásame tu Skype Cuando usaba el Skype de subs Les pasaba una experiencia también bonita Cuando usaba el Skype de subs Me decían No, pues pásame tu Skype Y les pasaba el Skype de subs Ya toma Aquí está mi Skype de subs No, pero pásame el normal para hablar Güey, o sea Te estoy pasando un Skype para hablar conmigo Y aún así no lo quieres Ah, pues Pues vete a la verga, güey O sea Güey, no mames O sea, todavía que te lo paso Te pones de De pinche nena Que quieres el pinche Skype chingón Güey, o sea Vete a la verga Bueno, un saludo para las personas Que están aquí en el pinche En la pinche partida Creo que No sé si alguien me pidió saludo No estoy No estoy viendo Porque estoy comentando Pero bueno Es eso por una razón Por la cual nos ponemos Skype Y lo de graba conmigo Pues es igual que lo que pasó con Super O sea Vamos a estar avisando Y pues Puede ser que Hagamos Skywars Con suscriptores O cosas así Y podamos grabar nosotros ¿Verdad? Mira Adiós compote Te vas a ir a la verga Y se murió Entonces Eso O sea Vamos a estar Vamos a estar avisando por Twitter No voy a hacer ningún video De Ah, mira Aquí está nuestro esto No Ya este video es para eso Así que tienes que Estarte al pedo En Twitter Ponernos en Una estrellita en Twitter Que es para Notificar cada tweet Por si quieres estar Atento No sé Digo No siempre No es obligatorio eso Uh, mucho lag 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 Wey, wey Que pedo Con ese puto lag De mierda Ay cabrón No mames Que lag Uff 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 Bueno Vamos a otra partida Nos vamos Eh Y creo que ya es todo Lo que les tenía que comentar O sea Primero Que el team Espico está en la descripción Y que lo vamos a No siempre va a estar Tengo que recalcar bien esto Porque si no Van a Van a todo estar No, es que no está abierto No, no No siempre va a estar abierto Lo vamos a abrir Cuando nosotros queramos Por eso vamos a avisar en Twitter Así que síganos en Twitter Y así Eh Nosotros lo vamos a avisar ahí Aparte Porque no tenemos Otra pregunta que les igual les surge Porque no siempre va a estar abierto Etcétera Porque mucha gente Pues puede ir Y Y meterse a hacer spam ahí O meterse a A insultar A A suscriptores ¿Por qué? Pues porque son gente Sin vida Que lo único que Que hacen es Molestar a la gente Eh Molestar a la gente Y No saben hacer otra cosa O sea No saben Eh No tienen vida propia Para hacer otra cosa Solo se la viven molestando Ya que no tienen nada mejor que hacer Ya que su vida es muy aburrida Vamos a ver Dos horas Es Porcha Que es uno de mis más favoritos Por si no lo habían notado En el canal Es que hace mucho que no traigo Skyward también Así que bueno XD Eh Por eso no lo tenemos siempre abierto Chicos Así que Espero y nos comprendan Espero y nos quieran bastante Por eso Y Y Y si así Así de subido soy Ah Eso Soy tan subido Que Que tengo Que tenemos un team speak Para hablar con ustedes ¿Verdad? Muy subidos Muy subidos La verdad Ay Pero pues Así soy Soy muy subido Y no hablo con ustedes Buah Que triste Eso Que triste Es ser tan subido Y tener un team speak Con ustedes Buah Que triste Ah Y Muchos Muchos me dicen Ah ¿Por qué no haces directos? Etcétera Y una vez lo recalco ahorita No hago directos ¿Por qué? Porque soy No No soy pobre Bueno Porque no tengo la conexión Para hacer directos Hagan de cuenta En la conexión Como unos Por lo menos Unos 3 megas 4 o 5 megas De subida Para hacer un directo En condiciones Yo no tengo eso Los que me siguen en twitter Sabrán Que tengo De subida De subida Medio mega Que es lo que cuenta Para hacer directos Tengo Medio mega De subida ¿Por qué creen que Me tardo muchísimo En subir mis videos? O así Tengo medio Puto Mega De subida De bajada Creo que tengo como 4 Pero tengo Medio Puto Mega De subida Por eso no puedo hacer directos Y siempre que me dicen ¿Por qué más directos? Ay pues me duelen En el cocor Y empiezo a chillar Intensamente en mi cama Comiendo chocolate Porque no puedo hacer directos Porque tengo medio Puto mega Muchos no me creen Muchos no me creen Que tengo medio mega Pero es así Esos weis on team No sé The horse The horse Sub Ok Un saludo para ellos dos Un saludo para It's Enix Games Y It's Aragon Algo así Un saludo para ustedes Compañeros Están viendo esto Y si tienen un canal YouTube Pues comentan aquí Y les voy a mandar Un saludito ¿Verdad? Bueno Para saber que Para saber que Vieron el video ¿Verdad? Eh digo mucho ¿Verdad? Pero pues ni pedo ¿Verdad? Ok Ok Comparte Como te fuiste Te vas a morir Ok No sé si es lag O que What the fuck What the fuck What the fuck Con el puto lag Es neta Puto lag de mierda Ay No sé No sé No sé si el Minecraft Es de subido O de bajada Pero pues ahí Ahí ven que tengo Un internet de mierda O sea Mierda Uh Uff Bueno Creo que ya es todo Lo que les quería comentar Así que Ya saben TeamSpeak en la descripción Tienen que seguirnos en Twitter Para saber cuándo voy a Estar abriéndolo Con Super Etcétera Eh Les digo En el TeamSpeak Dice que es Super Super Pero no importa Ya lo vamos a administrar Todavía eso No se preocupen Y bueno Eh También les quiero Ah Les tengo que comentar Varias cosas importantes Que voy a ir a ver Habrán escuchado En el intro Pero bueno Número uno Que Eh En mi Tengo un canal secundario En el cual subo video diario Por si lo quieren ir a checar Ya llegamos a los 10.000 suscriptores Muchísimas gracias por eso Tal vez hago un especial Allí De 10.000 suscriptores Ya que ni en este canal Le he hecho especial 10.000 Igual y lo hago allá Tal vez Quien sabe Nunca lo sabremos Y Vayan a checarlo Tengo un video diario Y que Eh He hecho un video Un sorteo de Minecraft De 3 cuentas premium Por si lo quieren ir a checar Eh El link de sorteo Está en la descripción Tienen Ahí va a haber Va a haber una anotación Que dice En la descripción Va a decir Entra a este puto link Para el sorteo Van a entrar Y me tienen que picarle Todo lo que dice ahí Ya suscribirse a los canales Después le estamos haciendo El sorteo Que es de Comics De Super Mi canal secundario Y mi Y mi canal Por si Probablemente Están viendo esto En mi canal Y Y seguiros en Twitter Y darle retweet a un tweet Todo está Todo está en ese link Tienes que meterte al link Que pongo en la descripción Y darle un más Un Hay unas opciones Que dicen más Uno en cada uno Y listo Todo esto ya lo expliqué En la intro Pero es para Para por si No lo han visto Completo Estarán en la intro ¿Verdad? Así que bueno Muchísimas gracias Por ver este video Yo soy The Horse Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! Adiós